A partir de ahora es necesario que se forme un gobierno en Cataluña y que por tanto quienes pueden hacerlo asuman también su propia responsabilidad. Un gobierno que necesita de un candidato viable, es decir, alguien que pueda serlo y de un candidato que por supuesto cumpla la ley, como la ley tenemos que cumplirlos todos. A partir de ahí lo demás son decisiones judiciales y yo siempre he dicho y voy a reiterar ahora que las decisiones judiciales se cumplen y se acatan porque eso es el Estado de Derecho y eso es el imperio de la ley. Y se cumplen y se acatan las decisiones tanto de los tribunales españoles como de los demás, cada uno en el ámbito de su competencia. Ahora hay una situación judicial en Alemania que todos conocemos, tanto el Tribunal Supremo como la Fiscalía Española han dicho que están estudiando la posibilidad de recurrir esa decisión al Tribunal Europeo y la Fiscalía Alemana ha apoyado a la Fiscalía Española y al Tribunal Supremo Español y el señor Puigdemont en España es una persona que está procesada y una persona que es prófugo de la justicia. Pero esos ya son temas en los que el gobierno no debe entrar. Insisto, el gobierno tiene que preocuparse de cumplir con su responsabilidad y lo ha hecho. Aplicar el artículo 155, que la ley se cumpla y ahora lo que necesitamos es otro gobierno. No he hablado con Angela Merkel ni tengo pensado hacerlo porque esto es una cuestión de los tribunales. Esto es la separación de poderes y los gobiernos no intervienen para nada en este asunto. Este es un tema, insisto, absolutamente judicial.